Levanta tus manos y adórale ahora, con fuerza esa música que suele. Ay, qué bien, qué alegría, qué alegría. Puedes poner tu mano sobre el hombro de tu corazón. Me alegro de estar aquí, créanselo, que me alegro de verles de la forma en que les veo. Veo la iglesia preciosa, hermanos. Les veo bien. Miren, a los cultos se viene a sacar provecho, a ofrecer a Dios la gloria, la honra y la alabanza, pero también venimos a descansar. Amén. Y hoy, créanselo. Yo vengo a descansar. Me alegro de ver a muchas personas que hay hoy aquí, como varios ancianos y varias ancianas que hay aquí, que más de una vez el Señor me utilizó a mí por la oración de ellos. Y en esta tarde, a veces vas de visita, no es y traes un mensaje de visita. Pero no lo tengo, hermanos. Tengo un mensaje nuevo. Que el Señor, unas semanas atrás, me ha ido ministrando a mí y a mí me ha sanado. y como a mí me ha sanado y ustedes ya me conocen, que no tengo que predicarles un mensaje, ya me conocen, ¿saben cómo soy? Pues como a mí me ha hecho efecto, quiero que a ustedes también le hagan. Dice el libro de Neemías, capítulo 1, verso 3 y me respondieron los que se liberaron del desierto y quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios que está en el cielo. Y dice el capítulo 2, verso 2 y me preguntó ¿por qué estás triste si no estás enfermo? Debe ser que algo hay en ti que te causa dolor. que su palabra corra y sea glorificada. Un aplauso al Señor. He leído con la nueva versión internacional por si me han acompañado con otra revisión. Todos conocemos la historia. Neemías está en Susa, capital del reino, trabajando como copero del rey Artajenges. y está bien. A comparación con los que están en Jerusalén, Neemías está bastante bien. Tiene un buen sueldo, vive en un palacio, descansa en una buena cama, pero cuando pregunta por los de su casa, por los de su tierra, parece que que el mundo se le cae encima. Cuando le dicen que los de su casa están pasando una calamidad, que están en vergüenza, que los muros siguen caídos y las puertas siguen quemadas, Neemías se sienta, Neemías llora, Neemías siente dolor, de tal manera que llega el momento de presentarse delante de su rey y hermanos, no puede aparentar lo que siente. se presenta delante del rey y el rey Artajénges que es un hombre sabio lo examina y le da cuenta de que hay algo que le causa dolor. Pero se lo queda examinando y ve que no le duele nada. Ve que no coge al andar, ve que sus manos están bien, ve que su rostro está firme y le dice algo te pasa y una enfermedad no es porque te veo bien. Pero veo que hay algo dentro de ti que te causa dolor y dice Neemías la versión la versión del lenguaje actual dice Neemías te diré la verdad te diré la verdad ante la pregunta ¿cómo estás? responde te diré la verdad déjame hacerte una pregunta antes de empezar ¿cómo estás? descansa en Dios ahora descansa en Él escúchame ¿cómo estás? si yo me encuentro al Alberto al Manolo a los hermanos con las prisas de la mañana que te vas al trabajo ¿cómo estás? ¿estás bien? me alegro de verte bien y la familia bien adiós adiós y ya está pero si me llevas a tomar un café Nelson si te sientas conmigo en una mesa y me dices Lele llevo dos o tres años sin verte ¿cómo estás? te prometo que va a ser difícil que no llore porque en esa intimidad te voy a abrir mi corazón no siempre nos va bien le dijo a la Tsunamita mujer importante de Tsunem ¿cómo te va? y dijo la Tsunamita ¿me va bien? para un momento mujer importante de Tsunem ¿qué es lo que más quieres? mi hijo ¿y tu hijo cómo está? está tendido en una cama sin vida y dices que te va bien si lo que más quieres se está pagando está sin vida ¿cómo dices que te va bien? por las misericordias de Dios hermanos en tiempos tan difíciles como estamos no podemos aparentar que nos va bien cuando no es verdad el que tenga dolor que lo diga el que tenga aflicción que lo diga y el que haya pecado que lo confiese que aquí nadie es mejor que nadie aquí estamos para ayudarnos ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo te va? le diré la verdad mi rey y entramos donde quiero ir este mensaje este mensaje sale de que en un día tres personas me hicieron la misma pregunta Lele lo he pasado muy mal después de esta pandemia ¿cómo sé si tengo vida de Dios todavía? tres veces en un día tres casas diferentes la misma pregunta ¿cómo sé si tengo vida de Dios todavía? voy a predicar con libertad ¿no se han hecho durante este tiempo ustedes alguna vez esta pregunta? ¿cómo sé si soy el mismo? ¿cómo sé si sigue siendo yo? después de todo lo que he pasado sigo teniendo vida y con este mensaje el Señor me dio la respuesta mi rey responde Neemías no me duele el cuerpo no me duele la cabeza me tratas bien no me levanto con dolor de riñones porque el corchón que me das no me quejo de crisis porque el sueldo que me das ni de las comidas porque como manjares pero hace unos días con mucho respeto a los hábitos que aunque el vino que me das es dulce me sabe amargo que aunque las murallas del palacio son hermosas se me caen encima aunque el colchón que aunque el colchón es de pluma no puedo dormir porque me acuerdo de mi casa me acuerdo de la obra me acuerdo de mi Jerusalén me acuerdo de mis hermanos y me duele me duele mi rey no estoy enfermo pero es peor que una enfermedad me duele y que quieres quiero dejar el palacio e irme a una ruina esta es la palabra que traigo y ahí va a los verdaderos la obra les duele a los verdaderos la obra de Dios les duele dice San Pablo Galatas 4 19 hijitos hijitos míos por vosotros vuelvo a tener dolores está diciendo el apóstol al decir hijitos se está diciendo ya soy padre ya me he hecho mayor me he hecho anciano pero todavía me duele la obra pero todavía me duele el evangelio a los verdaderos les duele a los verdaderos les duele a los verdaderos les duele y esta es la palabra de Dios que traigo ante la pregunta ¿cómo puedo saber si tengo vida cristiana? esta es la respuesta si te duele es que todavía tienes vida si te duele es que todavía tienes vida apláudele señor ¿me deja en verdad? Hay una enfermedad, que Dios reprenda la enfermedad, hay una enfermedad llamada parálisis, es la pérdida de las funciones musculares del cuerpo, ocurre cuando el cerebro y los músculos van a desacorde. Suele pasar en todas las partes del cuerpo, pero especial, o en las piernas o en las manos. ¿Y saben qué pasa? Que si yo tengo esta enfermedad en mi mano, me pinchas y sale sangre, pero no me duele. Me tambaleas y la mano se mueve, pero no siente. Me pones 10 kilos encima de la mano y no siente. Está en el cuerpo, pero no siente. Va contigo donde tú vas, pero no se duele. Pero ante esa enfermedad, cuanto uno ha sufrido, según enfermedades que tienen que ver con esto, pasa al médico y saca un martillo de goma y pega. Y si tú haces, ¡ay! Me duele. El médico seguramente se echa a reír y te dice, pues nada. Si te duele, es que hay vida. Si te duele, es que hay vida. A los verdaderos les duele. A los verdaderos la obra de Dios les duele. ¡Ay, Dios mío! Dos madres durmiendo con dos niños. Un niño es ahogado por uno y le cambia el muerto por el vivo. Llegan a Salomón y Salomón saca la espada y dice, voy a matar al niño. Lo mato, le quito la vida. Pero salta, la madre verdadera, que tiene dolor porque ama al niño y hace, no lo mates. Dáselo pa' ella. Me perjudico yo, pero que el niño viva y que no muera. Y dice, Salomón, ya está. Tú eres la madre verdadera. A ti te voy a dar el niño. Porque he visto que te duele. Y al que le duele, es verdadero. Dios mío, ay Dios mío, hoy tengo que decir en esta tarde, si todavía te duele la obra de Dios, es que tienes vida. Si todavía te duele esta obra, es que tienes vida. Hermanos, que no a todos les duele. A Saúl no le duele. Viene el profeta Samuel y le dice, ¡eh! Se va Dios de ti. No le duele. Te quita el reino y pone a otro. Le has desobedecido. Así como se rompe este manto, así Dios te rompe, te quita. Pero no le duele. No le duele. No me duele. Con que siga llevando la corona un poquito más, ya está. Con que me honres delante del pueblo, ya está. Sin encambio hay otros como David. Le corta un trocico de tela del borde del manto. Un trozo de tela que le corta. Pero, ¿cómo le duele a David? ¿Cómo le duele? A este no lo ha quitado Dios. ¿Qué va? Solamente va a poner alerta. Le ha cortado un cachico de tela. Pero le duele el alma. Al verdadero le duele. Al verdadero le duele. La obra de Dios te tiene que doler. La obra de Dios duele. ¡Dólete! ¡Dólete! Me acompañan al Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 6. Me acompañan. Mientras visitamos el Jordán, que es precioso. Y andamos por allí y vemos el río y vemos lo que tiene. Hay un joven que grita. Y está gritando. ¡Ay! ¡Ay! Acompáñenme. ¿Qué le pasa? Es un joven profeta. Dice otra traducción. Es un aprendiz de la profesión. Y está gritando. ¡Ay! ¿Qué te pasa, joven profeta? Tenías un hacha en la mano. Te has dado un golpe. Que te has llevado media mano. Te has hecho sangre. ¡Qué va! Te has dado un golpe. ¡No! ¿Qué pasa? Que me duele el alma. Porque he perdido lo que Dios me había dado. Y perder lo que Dios me había dado me duele. Por eso quiero gritar a voz en cuello. ¡Ay! Que yo también colaboraba, pero ahora lo he perdido y me duele. ¡Oh! No sé si has perdido algo. Pero si has perdido algo y te duele. Hoy te digo clava al Dios de los cielos. ¡Clava al Dios de los cielos! ¡Que los que claman y les duele se recuperan! ¡Amén! La obra de Dios duele. ¡Duele! Te va todo bien de mí así. Pero mi casa me duele. Una noche estaba yo en mi casa preparando este tema. Y escuché unas palabras tuyas predicando. ¿Qué decías? ¡Me duele! ¡Ay, Padre! ¡Me duele! Por eso te envié. Y te dije unas palabras y te animé. Porque, hermanos. Dejarme que predique con libertad, ¿vale? Creo, siervo del Señor, del sol. Creo que estamos viviendo los tiempos peores que ha vivido nuestra visión. Hermanos. Hemos visto lo que jamás pensábamos ver. ¿Qué es leer? Todos nuestros locales. Cerra. Yo esto jamás en la vida pensaba verlo. No pensaba nunca verlo. Hemos visto una iglesia que ha tenido problemas con el ayuntamiento y la han cerrado en local. Hemos visto que por unos días ha pasado algo y se ha cerrado en local. Pero toda nuestra obra. Vaya, vaya. Todas nuestras iglesias. ¿Cuánto habríamos pensado que no poder entrar a la habitación y abrazar a tu hijo por un virus? Llegaría a pasarnos a nosotros. Estamos viviendo lo peor que se ha podido vivir. Pero por las misericordias del Señor. Por las ternuras de Cristo. Si esta obra te duele. No nos dejes ahora. No nos abandones ahora. Sé que estás bien en Susa, capital del reino de Mía. Pero las calles de Jerusalén gritan que vengas. Oh, viva Él. Viva Él. Que viendo nuestra ruina dijo Padre. Prepara María. Me haré embrión. Naceré en un establo. Me haré como ellos. Moriré por ellos. Los compraré. Los sacaré de esta tierra. Y me los llevaré. Porque me duele verlos en este mundo de pecado. Alégrate. Somos redimidos. La obra de Dios duele. ¿Me dejáis un poquito más? ¿Sí o no? Sí. 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 Dice la Biblia. Juan 3.16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. El amor del Padre. Le llevó el dolor de entregar al Hijo. Los amo tanto. Que entregaré a mi Hijo. Duele. Pero el amor que siento se lo merece. ¿Saben? El amor verdadero duele. Una vez. Hace 23, 24 años. Yo tenía unos 16 años. Estaba en un culto de... Por la parte de... De Aragón, hermanos. Acompañé a mi padre a predicar que lo habían invitado. Y para que no fuera solo, lo acompañé. Me senté en un rincón. Había un hombre con... Con un traje. Y con unas zapatillas. Un anciano de nuestra obra. Un héroe de la fe que está en el reino de los cielos. Es el tío Castro. Se me acercó. Me cogió de la cabeza. Yo pensaba que iba a orar por mí, pero no. Yo estaba inclinado. Me levantó la cara. Me dio un beso en la frente. Y me dijo... Hijo... España... Ha crecido. Ha crecido rápido. Y me dijo... ¿Y sabes qué, hijo? Yo me estoy apagando. Y vosotros sois los relevos que nos tenéis que relevar. Y me dijo... Sé que duele. Pero cuidarla, que se lo merece. La obra de Dios duele. Hermanos, lo digo delante de su presencia. El día que no nos duela ver como un hermanico nuestro cae. ¿Qué hacemos aquí? ¡Vaya! 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 El día que yo me alegre. Porque te vea caer. Para ocupar tu sitio quizá. Más vale que pregues. Lele, por favor. Coge la puerta y vete. Conviértete. Ella vendrás y nacerás de nuevo. No puedo arreglar... Alegrarme de tu caída. No puedo. No es compatible con lo que está escrito. No es compatible con lo que pone aquí. Lo de Dios es que si tú lloras, yo me siento y te diga llorando contigo. Saldremos de esta, compañero. Venga, pa'l culto, pa'casa. Vámonos. Adelante. Y hoy vengo a decirte. ¿Sabes por qué tienes vida de Dios? ¿Sabes por qué? Porque todavía te duele. Y si te duele, es que tienes vida. Que reine la sinceridad del Espíritu Santo habrá aquí. Voy a hacerte una pregunta. No te he molestado en todo el mensaje. Ahora quiero hacerte una pregunta. Con la sinceridad del Espíritu. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? He dicho que reine la sinceridad ahora. Me dejan con libertad, pastor. Sé que no me llamaréis más, pero bueno, es igual. Es que es un mensaje muy pastoral, pero es el que siento. Si llevas un cargo, pero no te duele y vives como quieres. ¿Para qué lo quieres? Si hay gente que está orando, Señor, si me pusieras a... Con los tiempos tan malos que corremos, no podemos estar por estar. No podemos cantar por cantar. Ni predicar por predicar. Hermanos, quiero que me pastoree gente que le duela. Quiero que pastoree a mis hijos gente que le duela. Es tiempo de que esta obra nos duele. Es tiempo de que nos duele. Y te hago esta pregunta. ¿Te duele? Ay, Dios mío, ¿a cuántos, a cuántos? ¿A cuántos, a cuántos, a cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos, a cuántos, a cuántos, a cuántos? Que reine Dios ahora. Tocad con fuerza ahora, por favor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El amor verdadero hacia Jesús y hacia su obra hace que duela. Pero, hermanos, la sensación que causa ese dolor trae mucha bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, no sé si hay gente aquí. No sé si hay gente aquí que por la mala temporada que hemos vivido, si por esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, se ha descuidado, se ha descuidado por el camino. Pero hoy que has venido aquí, que te hemos preguntado cómo estás, que te hemos dicho cómo te va, que hoy veo que por tus ojos van cayendo lágrimas, hoy quiero decirte, escúchame bien ahora, oye voz de Dios, tienes vida. Tienes vida. Tienes vida. Tienes vida. Ay, Padre Santo. Lo voy a volver a decir esta palabra que traigo. Tienes vida. No, 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 no. Todavía hay vida en la iglesia de la mina. Todavía hay vida en la iglesia de la mina. Todavía hay vida en la iglesia de la mina. Y si hay alguna raíz que el fuego de la prueba la quemó, hoy yo me agacho, arranco un poquito y veo que la raíz está intacta, que todavía tiene vida. Así que ánimo, hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Hay vida. Si sientes dolor, tienes vida. He dicho que reine la sinceridad. ¿Cuántos de aquí reconocen que quieren aumentar su dolor y su amor por la obra? ¿Pueden levantar su mano? Hay que bien, hermanos, hay que bien, hermanos, hay que bien. Si hace tiempo que no te dueles, hoy es día de que te duela. Si hace tiempo que no lloras por la casica de tu hermano, hoy es tiempo de que eches alguna lágrima por él, porque esta obra duele. Si tú has levantado tu mano, puedes ponerte de pie conmigo, por favor. Puedes levantar tus manos. Puedes levantar tus manos. Puedes levantar tus manos al cielo. Puedes levantar tus manos al cielo. Puedes levantar tus manos al cielo. Puedes levantar tus manos. Aflojamos alguna luz, por favor. Hay que bien, hay que bien, hay que bien, hay que bien. Hay que bien. Hay que bien. Que alegría. ¿Puedes levantar tus manos al cielo conmigo? ¿Puedes adorarle ahora? ¿Puedes adorarle? ¿Puedes adorarle, por favor? ¿Puedes adorarle? Adorarle, 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 adorarle. ¿Puedes adorarle, 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 adorarle Recibe esta palabra de parte de Dios para ti. Sé que duele. Y quizá te está doliendo más de la cuenta. Pero es parte del proceso. Es parte del trato que tengo yo contigo. A veces amarle te producirá dolor. Pero ese dolor forma parte de tu pasión por Jesús. Así que en el nombre de Jesús. Hoy recibe las fuerzas necesarias. Para aguantar el dolor del trato de la cruz. Para perfeccionar tu vida. Levanta tus manos y adórale ahora. Con fuerza esa música que suele. Ay, qué bien, qué alegría. Qué alegría. Puedes poner tu mano sobre el hombro de tu hermano y llorar con él ahora. ¿Puedes hacerlo? Quizá el que está a tu lado le necesite a alguien que se duela con él ahora. Todavía nos duele la obra. Todavía nos duele. Todavía nos duele. Esta obra duele. Esta obra duele. Levanta tus manos y adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Adórale, adórale, adórale. Escúchame bien. Si viniste preguntándote. ¿Por qué me duele tanto? El dolor te recuerda que tienes vida. Lo voy a volver a decir. El dolor te recuerda que tienes vida. Se lo dijo Pablo a Silas. O Silas a Pablo. En la cárcel del más adentro. Dieciséis de los hechos. Nos duele. Nos causa dolor. Pero el dolor les recordaba que estaban vivos. Y dijeron. Quizá mañana ya no nos duela. Porque no tengamos vida. Le ha pasado a Esteban en el capítulo 7. Le ha pasado a Jacobo en el capítulo 12. Quizá seamos los próximos. Pero hoy que tenemos vida. En medio del dolor. Vamos a cantarle. Vamos a adorarle. Vamos a glorificarle. El dolor te recuerda que tienes vida. Y mientras tengas vida. Iglesia de la mina. Adorale. Cántale. Sírvele. Hoy vete para tu casa. Con la cabeza bien alta. Diciendo. Cómo esta obra me duele. Tengo vida. Levanta tus manos y adorale. 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 Adoro al Dios que vive, adorale